Para que me quema toda la gente, quisiera ser el dedo de los hombres, para que todos digan eso mi nombre. Quisiera ser un señor libre, que son de ser y digan que quieres. Pero soy Pablo, soy Pino, un cuar de son, dos, y sé como yo. Soy el carranco que monte Cipollas a rato, soy el cabrón que monte Cipollas a rato. Soy un verdadero margazo, como carranco blanco. Si, vengan que me ocurrirá lo de mí, sugeriré un cambio, o si yo me gane. ¿Qué tengo que hacer? Pregunto, para hacer un gran carranco. A una mitad de las conquistas, un día de estos con el poder de casa, eso es, ya sé.